agua sol alegría el más completo y hermoso parque acuático recreacional construido en el centro del país en onda tolima cuenta con siete piscinas una de ellas con olas los visitantes pueden disfrutar de nuestro excelente servicio de bar el restaurante ofrece todo tipo de delicias y platos a la carta para los gustos más exigentes el parque cuenta con seis espectaculares toboganes juegos infantiles y amplios parqueaderos para que usted descanse con tranquilidad si usted es amante de las emociones fuertes tenemos el tobogán más rápido de suramérica el kamikaze también el tobogán caracol el semi caracol y el tobogán para niños en total contamos con seis espectaculares toboganes para que su visita a nuestro parque sea inolvidable hotel agua sol alegría el único parque acuático con hotel en colombia con 34 habitaciones ideales para turismo familiar empresarial y estudiantil con capacidad para 116 personas por otro lado de la misma semana en el caso de los estudiantes Gracias. Gracias.